Tauro, te doy la bienvenida. Hoy te traigo tres lecturas de las cartas de tarot sobre dinero y trabajo, así como los números de la suerte. Recuerda que esta es una lectura general, de tal manera que si algún elemento del mensaje no se corresponde con tu vida, simplemente debes dejarlo fluir al universo porque puede que le sirva a otras personas. Y es una lectura atemporal. No importa la fecha en que veas este video, lo importante es que el mensaje ha llegado a ti por una razón. Así que escúchalo hasta el final. Tauro, ¿cómo estamos en estos días? Tauro, te tengo grandes noticias. Felicitaciones. Tauro, felicitaciones porque tu victoria está más cerca que nunca. Tu victoria llega. Yo sé que has luchado mucho. Yo sé que te has esforzado mucho. Y esta lucha y esta victoria que llega hacia ti, pues es el justo reconocimiento por tanto esfuerzo. Seis de bastos, maravillosa carta que me habla de victorias, que me habla de triunfos, seguido de otros seis. El seis de copas que me habla pues del pasado, de todas estas experiencias, de todas estas situaciones. También me habla de tu infancia, de años pasados. Y esta carta maravillosa que es el carro que me indica que estás imparable. Nada podrá detenerte, Tauro. En tus pretensiones, de tus ambiciones, nada va a poder detenerte. Felicitaciones porque hay una victoria en este plano legal o administrativo. Por ejemplo, si tú estabas peleando por una herencia de tu infancia, si tú estabas peleando por un dinero que habías prestado hace mucho tiempo, si tú estabas peleando por una pensión jubilar, ojo, por algo que tú trabajaste en el pasado y ahora es justo que tú recibas esa pensión. También si tú estabas peleando por una pensión para tus hijos, una pensión alimenticia, créeme, viene esa victoria para tus hijos, para tus nietos. En todo caso, yo veo victorias que llegan hacia ti, Tauro. Felicitaciones. Vamos a ver más cartas para dar un poco más de detalles. Entonces, recuerda que si esta primera lectura no va contigo, ya vamos a hacer otras lecturas. Bueno, vamos a ver, Tauro. Mira, felicitaciones. No has estado sola, no has estado solo. Viene con ayuda y viene con críticas, lastimosamente. Viene con críticas, pero no. El dinero llega hacia ti y tú debes aprovecharlo y debes disfrutarlo porque el dinero este te corresponde. Mira que me aparece el 3 de oros, una carta que me habla de apoyos, me habla de ayudas. Puede ser la ayuda de un abogado, de alguna persona que tiene cierto grado profesional y que te está apoyando en este proceso. Pero me aparece también el 7 de bastos. El 7 de bastos me habla de críticas, de argumentos en contra de ti, pero esos provienen de la persona a la que le estás ganando esta situación, esta batalla. Por último, me aparece este 8 de bastos, así que llega ese dinero volando hacia ti. También como que ese dinero te va a poder servir, por ejemplo, para viajes. En materia, mira, en esta lectura lo que me están diciendo las cartas es que esta victoria se debe gracias a que tú cuentas con este apoyo. Puede ser, como te dije, de un abogado, puede ser de algún profesional. La persona que te critica es de esta expareja. La persona que te critica es del abogado de la otra parte que está perdiendo. Yo veo aquí incluso un exjefe, una exjefa que va a tratar de chantajearte, va a decirte, mira, es que somos pobrecitos, no podemos pagarte la liquidación. Yo sé que es lo legal, pero no les hagas caso. Ese dinero llega hacia ti, tú te lo mereces. Viene volando este dinero. Hay transferencias, hay cheques que llegan hacia ti. Yo en esta posición me estarían diciendo que son entre 3 y 4 semanas que llega este dinero. Así que felicitaciones. Espero que todo salga muy bien. Si es que tú has estado peleando contra el Estado, contra una pelea interna también para conseguir una visa, para conseguir una residencia, me dicen las cartas que vienen buenas noticias volando hacia ti. ¿Ok? Porque tú has vencido, tú eres una vencedora, tú eres un vencedor. Tauro, felicitaciones. Uy, yo te veo bien. Te veo muy bien firmando incluso ya esta liquidación del pago. Has estado pasando por momentos bastante difíciles. Antes de esta victoria ha sido complicado para ti, ha sido bastante inestable para ti la situación económica, la situación laboral. Pero gracias a que ahora las cosas empiezan a salir bien con esta sacerdotisa, pues hay un cambio de rumbo total en tu vida. Mira este 3 de copas que me habla de la firma ya de la liquidación, frente al notario, frente al juez. Pues ya se firman todos los documentos, ya esta persona va a empezar a pagarte, el Estado va a empezar a pagarte tu pensión, esta persona que para la que trabajabas va a pagarte la liquidación, etc. Pero viene volando ese dinero. Así que felicitaciones, amiga, amigo de Tauro. Pero mira, hay cientos de millones de personas en el mundo con tu signo de diferentes edades, de diferentes lugares de nacimiento. Es imposible que todas tengan el mismo destino. Por eso yo hago varias lecturas en cada video. Vamos a ver una segunda lectura. Por favor, recuerda que si quieres que te lea las cartas directamente, tienes varias alternativas. Me puedes acompañar, por ejemplo, los martes y los viernes en las lecturas de tarot en vivo, que son gratis, son abiertas para todo el público. Pero yo te recomiendo que te suscribas al canal para que te resulte más fácil ingresar a estas transmisiones. También me puedes escribir por si lo que tú deseas es una lectura privada. Y por último, te invito a que te conviertas de miembro del canal. Si lo haces, tendrás acceso a las lecturas de tarot exclusivas para miembros. Esas no son abiertas para todo el público. Son exclusivas y son muy, muy interesantes. Bueno, vamos a ver para mi gente bellísima de Tauro. ¿Cómo me parece este sol? Así se llama esta carta, ¿sí? El sol maravilloso. Uy, aquí estás tú, Tauro. Nuevos amaneceres para ti. Y viene, créeme, una persona enviada por Dios para ayudarte, para acompañarte en esta fase del camino. Mira este sol precioso. Así se llama esta carta en otras barajas. El sol me habla de nuevos amaneceres. Y al igual que el sol atrae a los planetas, tú vas a estar atrayendo bendiciones y prosperidad. Y aquí estás tú. Recuerda que tu signo es un signo de tierra. Y los oros me hablan del elemento tierra. Así que este caballero de oros me habla de ti, de tu esfuerzo, de tus ambiciones. Por último, me aparece este dos de copas. Maravillosa carta. Yo veo aquí una persona que aparece en tu vida para ayudarte, socia, socio. Una empleadora o un empleador que te da este trabajo que tú estabas esperando. Si es que tú habías estado en desempleo, pues viene un nuevo amanecer. Si tú estabas en un trabajo y ya querías cambiar, pues viene un nuevo amanecer para ti. Si tú querías conseguir una nueva casa, un nuevo amanecer, en una nueva cama. Felicitaciones. Pero yo veo que se firman contratos con esta persona. Es una persona aliada para ti. Y yo veo que las cosas salen muy bien en principio. Vamos a ver qué más me dicen las cartas. Tauro. Uy, qué bien. Con plata. Viene con platita esto. Quizás si es que tú estás arrendando un local o arrendando una casa o un departamento, pues parece que se abren las oportunidades para que puedas hacerlo. Y la persona que va a alquilar es una persona muy responsable e incluso que se va a convertir en tu amiga o en tu amigo. Bueno, pero viene con platita y vienen las cosas muy bien. Con los problemas normales, eso sí. Pero créeme que todo sale estupendamente. Mira, 10 de oro es una carta que me habla de dinero, que me habla directamente de dinero en mano. También me habla de tesoros de todo tipo. 7 de copas me habla en cambio de ciertos problemas, pero son problemas habituales, problemas cotidianos. Que se daña alguna pared, que hay que hacer algún arreglo en el carro, que hay que hacer una matriculación de un hijo, etc. Y me aparece esta bellísima carta que en otras barajas se llama el carro. El carro es imparable. Tú vas a estar imparable. Así que amiga, amigo de Tauro, felicitaciones porque es imparable que esta persona te alquile ese local. Es imparable que esta persona haga un negocio contigo, sea tu cliente más fiel, que esta persona haga una sociedad contigo. Les va a ir muy bien económicamente. Eso sí, hay problemas cotidianos, problemas normales. Entre personas también siempre se presentan dificultades. Es lo normal. Toda relación tiene tus dificultades. Alguien llega tarde, que se enferma y no puede asistir al trabajo. Ese tipo de problemas son, como te digo, problemas cotidianos que van a poder superar. Bueno, veamos qué más me dicen las cartas, ¿no? Firma de contratos, todo bien. Veamos, no, todo bien. Pero ojo que hay ambiciones y hay ambiciones, ¿no? Y parece que esta ambición tuya es casi desmedida. Está rondando la desmedido, pero te va a ir bien. Te va a ir muy bien. Mira este 5, el cercano mayor número 5, que se llama el sumo sacerdote en otras barajas. El sumo sacerdote me habla de legalidad, de formalidad. Se hacen de manera legal estos procesos de esta unión con esta persona. Hay firma de contratos, etcétera. Luego me aparece esta carta que se llama el diablo. Bueno, no te asustes, no te asustes. No es que va a aparecer el diablo ni que esta persona sea el diablo. Pero sí me habla de ciertas tentaciones, de ciertas, como te decía, que había ambiciones quizás un poquito desmedidas. Así que hay que tener un poquito de cuidado. Sin embargo, me aparece el 9 de oros. 9 de oros y el 10 de oros son prácticamente lo mismo. Mucho dinero. Hay una cosecha muy abundante. Así que felicitaciones. Llega este dinero a ti, llega todo bien. Este negocio les va a ir muy bien con este nuevo cliente. Todo va a estar perfecto. Pero ojo, no abuses, no abuses demasiado. Sí, por ejemplo, si es que vendes algún producto y ya sabes que hay uno de los productos que tú fabricaste, tiene algún desperfecto. Pues retíralo, no lo vendas. Sí, yo sé que a veces pues uno le pone, le imprime mucho esfuerzo, mucho sacrificio y le imprime dinero a realizar algún servicio o algún producto. Y quiere deshacerse de él. Pero no lo hagas. Mantén alto tu reputación. Mantén alta tu honorabilidad, que es lo más importante. Y vas a ver que todo sale muy bien. Ok. Aparte de eso, todo bien en esta segunda lectura. Tauro, felicitaciones. Vamos a ver ahora una tercera lectura para tu signo. Pero te quiero pedir un favor antes. Ayúdame con un me gusta. De verdad le ayuda muchísimo el canal. Me ayuda a mí personalmente. Así que te pido ese favor. También te quiero pedir que compartas los videos del canal con tu familia, con tus amigos, con las personas a las que consideres que les puede interesar este tipo de contenido. Finalmente te quiero pedir que abajo en los comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame de qué lugar del mundo me estás viendo. Y si es que estas lecturas están resonando contigo. Ok. Vamos a ver, amiga, amigo de Tauro. ¿Qué me dicen las cartas en esta tercera lectura? A veces a algunas personas les resuena una, a veces dos, a veces las tres lecturas. No sé cuál es tu caso. Tauro, 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 Tauro. ¿Cómo estamos en esta segunda lectura? Tenías una ilusión imposible y por imposible que parezca, se te cumple. Se te cumple. Tenías esta ilusión y viene un milagro para cumplir tus sueños. Mira esta carta de la luna. La luna me habla de ilusiones. Ok. Las ilusiones por sí mismas dos son malas. Nos motivan, nos llaman a la acción. Pero a veces esas ilusiones se pueden convertir en desilusiones. Sin embargo, me aparece la rueda de la fortuna. Giro. Y ahora es favorable para ti. Llega fortuna, llega buena suerte, ese golpe de suerte que tanto esperabas. Y este seis de copas me habla mucho de deseos que tenías desde hace mucho tiempo. También me puede hablar del pasado, me puede hablar de nostalgia, me puede hablar de niñez. Ok. Mira, varias interpretaciones. Es posible que un sueño que tenías desde hace muchísimo tiempo, pues se te cumple. Tú querías ser artista y se te cumple. Tú querías, qué sé yo, seguir alguna carrera y se te cumple. Esa es una interpretación. Otra es que tus hijos van a darte una gran sorpresa, muy positiva. Hay una beca para un hijo, hay una beca para una nieta, para un nieto. Hay un nuevo trabajo con mucha prosperidad. Un sueño que se te cumple. El sueño de que tus hijos les vaya muy bien. Ojo, que también me puede hablar de que llega hacia ti este golpe de suerte para recibir una herencia que tú pensabas que se había perdido. Tú tenías la ilusión de que en algún momento ibas a recibir esa herencia y por fin llega. Porque esta herencia se relaciona con tu pasado. Vamos a ver más cartas para tener más detalles de esta lectura. Bueno, veamos. Opa, no, pues estamos súper bien, Tauro. Tauro, estás de buena racha, parece. Pero ojo, ojo que aquí ya me presenta una cierta advertencia esta lectura. Ok, mira, todo sale bien. Esta carta me habla de muy buena suerte. La carta de la estrella me habla de tener buena estrella y de tener esperanza para el futuro. Y esta buena suerte que llega es en contra de una persona que te quiso hacer daño. Y esta es la advertencia que te quería hacer. Alguien te quiso robar. Alguien te quiso robar tu liquidación. Porque también esto me puede hablar, ojo, de una pensión alimenticia, de una pensión jubilar, incluso de una liquidación de un trabajo anterior. Alguien quería ahorrarse ese dinero. Alguien quería perjudicarte y no pagarte. Pero viene este golpe de suerte y viene este dinero hacia ti. Mira, ya es la época de la cosecha. Este ocho de oro es una magnífica carta que me habla de dinero que está llegando, fluyendo hacia tus manos. Así que felicitaciones. Como te digo, alguien había querido quedarse con tu herencia. Alguien había querido quedarse con la pensión para tus hijos. No quería pagar. Alguien quería, de alguna manera, perjudicarte para que no recibieras de esa pensión jubilar. Para que no recibieras de esa liquidación. Ese pago. Un cliente que se negaba a pagarte. Esta persona está aquí con esta espada. Una persona malintencionada. Pero mira, tienes buena estrella. Tienes este golpe de suerte. Las cosas salen muy bien. Esta persona va a cometer un error. Un error en este proceso que está siguiendo para quedarse con lo tuyo. Va a cometer un error y ese es el golpe de suerte. Y las cosas se revierten contra esta persona y a favor de ti. Ok. Vamos a ver qué más me dicen las cartas. Para mi gente bellísima de Tauro. Felicitaciones. Porque la justicia brilla. Y cuando la justicia brilla siempre es grato para mí. Escríbeme abajo en los comentarios. Para que llegue mucha justicia a tu vida. Mucha prosperidad. Mucha abundancia que yo quiero decretar para ti. Vamos a ver Tauro. Tauro es una casa. Parece que tiene relación con una casa. También puede ser con relación a un negocio. Con relación a un trabajo. Pero como que las cosas salen muy muy bien. Y aquí me salió un montón de cartas que brincaron. Así que vamos a ver la que salió arriba. Tauro. Mira que esta lectura se relaciona mucho con bienes inmuebles. Con casa o con negocios. Mira me aparece este cuatro de copas. Una carta que me habla de sueños cumplidos. Pero también me habla de específicamente de casas. De locales. De terrenos. De departamentos. Luego me aparece esta carta que se llama el loco. El loco me habla en cambio de emprendimientos. De negocios. De nuevos avances. De nuevos caminos que se abren ante ti. Y finalmente me aparece esta carta. Este es el caballero de espadas. El caballero de espadas te está ayudando a cobrar esto. Puede ser también tu hijo. Puede ser también un abogado o una abogada que te está apoyando. Es una persona inteligente. Una persona que tiene lengua de plata. Que habla. Habla y convence a la gente. Puede hablarme también de tu hijo. Tu hijo por el que estás cobrando esta pensión alimenticia. En todo caso veo que las cosas salen muy 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 bien. Como te digo. Se hace justicia y casi es por suerte. No es por justicia. Sino por suerte que las cosas empiezan a darse bien. Es muy posible que esta persona cometa ese error que yo te estaba comentando. Y gracias a ese error pues las cosas empiezan a caer como deben caer a favor tuyo. Ok. Así que felicitaciones Tauro. Una magnífica tercera lectura. Vamos a ver ahora los números de la suerte para tu signo. Veamos qué números me aparecen. Por favor recuerda siempre cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su apoyo y agradecerte a ti por tu compañía hasta el final del video. Los números de la suerte para estos días son el 2, el 9 y el 9. 2, 9 y 9 los números de la suerte. Ahora te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo. Pero no exclusivamente acerca de dinero y trabajo sino de varios temas. Nos vemos en otra oportunidad. Chau.